Suicidio, que lo que va a hacer es provocar una oleada de casos, vamos a ver. Yo avisé antes del 8M de lo que estaba pasando y de que había que empezar a prohibir reuniones y manifestaciones. ¿Por qué? Porque saqué una varita mágica, ¿no? Porque vi lo que estaba pasando en Italia, con respecto a la cual teníamos un par de semanas de ventaja. En Italia colapsaron los hospitales y yo avisé antes del 8M, o tomamos las medidas correctas o colapsarán. Yo, de cara a la apertura del colegio, ¿qué hago? Pues miro a mi alrededor y veo qué ha pasado con la experiencia de otros países. Y veo que en estos momentos el primer país del mundo en tasa de contagios per cápita no es España, somos los segundos. El primero es Israel. Israel reabrió en mayo los colegios. En junio ya tenía 25.000 profesores y alumnos en cuarentena. En julio había conseguido triplicar el número de nuevos contagios diarios que había tenido en el pico de la primera ola. Y mañana lunes entra en vigor el nuevo confinamiento que ha tenido que decretar el gobierno israelí debido a la segunda oleada. Entonces, yo miro a Israel, que es un país eficiente, avanzado, rico, y digo, ellos han reabierto los colegios y ha sido un desastre y ha provocado un segundo confinamiento. ¿Nosotros somos más listos que ellos? ¿Nosotros tenemos más medios que ellos? No. Bueno, pues entonces, ¿qué va a pasar aquí en España? Que vamos a reabrir los colegios, se va a producir una nueva oleada de casos y vamos a ir a un nuevo confinamiento, con lo cual van a terminar de matar nuestra economía. Abrir colegios es un suicidio. Jesús Ángel. Por favor. Más queadena.